Hola, soy Esmirna. Hoy queremos deleitarnos preparando una ensalada de pasta, así que acompáñennos. Esta ensalada es un plato que se prepara muy fácil. Estaremos listos rápido y con ingredientes muy ricos y es algo que lo podemos llevar para el trabajo, lo podemos llevar para el picnic y lo podemos comer en casa, como queramos. Así que vamos a ver nuestros ingredientes. Aquí tenemos una cucharadita de sal, luego una cucharada de sal más entera, una cucharada de aceite de oliva extra virgen, tenemos una cucharadita de pimienta, dos latitas de tuna que equivaldría a dos tazas, una cucharadita de mostaza, en este caso un poco entera, tenemos también dos cucharadas de mayonesa, camarones, dos tazas o 300 gramos, vegetales, la pasta y agua. Esos son nuestros ingredientes. Comenzaremos poniendo nuestra pasta a cocinar, así que pondremos el agua, echamos nuestra agua, para cocinar la pasta. Mientras tanto podemos ir cocinando nuestros vegetales y ponemos un poco de agua, porque estos vegetales son vegetales frizados. Entonces tenemos maíz, ají rojo y guisantes. Y la forma que lo vamos a cocinar es según las instrucciones que vienen en el envase. Y el envase nos dice que cuando esté hirviendo lo ponemos en el agua y duramos como 5 minutos o si queremos que quede menos suave, que quede un poquito más crujiente, menos tiempo. Así que eso vamos a hacer. Ya pusimos nuestra agua. También, mientras el agua calienta, nosotros podemos ir cocinando nuestros camarones, porque nuestros camarones, porque nuestros camarones están crudos y bueno, ya están pelados y están limpios, así que podemos cocinarlo. Por eso vamos a poner ahora el fuego en la salteo. Un poquito de aceite. Esperamos a que caliente. Ya el agua está hirviendo, ponemos nuestros vegetales. Dejamos a fuego todavía medio alto hasta que comience a hervir. Entonces tomamos el tiempo. Ya nuestro aceite está caliente. Lo podemos ver porque este pedacito aquí del saltén, cuando se pone rojo, indica que ya está caliente. Procedemos a echar nuestros camarones. Mientras el sartén es amplio, es mucho mejor porque así los camarones se pueden cocinar sueltecitos. Añadimos la sal, pimienta y eso lo hacemos al gusto. Pimienta, sal y lo cocinamos por aproximadamente un par de minutos de cada lado hasta que tomen un color rosadito. Nota qué color más lindo. Van cambiando de color, indicando que ya están cocinando. Hermoso se ven. Echamos otro poquito de sal. Ya nuestros camarones están listos. El agua ya está hirviendo. Vamos ahora a poner la pasta a cocinar. Echamos la sal. Eso es opcional si uno desea. Entonces ahora añadimos nuestra pasta. Esta pasta, 250 gramos de pasta. Es pasta con espinaca y tomate disecado. Lo dejamos a fuego alto hasta que vuelva a comenzar a hervir. Esta pasta tiene forma de caracol. Porque como con el tema de que lleva camarones y tuna, entonces como que el acento de amar. Pero podemos usar cualquier pasta que sea pasta corta. Y bueno, tres colores tiene esta pasta. Con espinaca, tenemos con tomate y con vino normal. La ponemos en un plato para que se refresquen. Vamos a colar la pasta. Añadimos una cucharada de aceite verde extra virgen. Así ayuda a mantenerse suavecita. Añadimos la tuna. Añadimos los metales. Seguimos removiendo para que todo se distribuya de una manera homogénea. Agregamos los camarones a la pasta. Agregamos la mostaza. Agregamos la mostaza. Esta mostaza está un poco entera, pero podemos usar la mostaza que nos guste más. La mostaza le da un sabor diferente a la pasta. Realza sus sabores. Agregamos la mayonesa. Y la mayonesa puede ser la de nuestro gusto. Hay varios. Esta es a base de aceite de oliva. Pero podemos usar la mayonesa de nuestra preferencia. Y ya nuestra pasta está lista. Mi amor. ¿Eh? ¿Dónde vas? Tú sabes. Yo lo que quiero es probarlo. Está bien. Pero, ¿qué te parece si lo probamos juntos? Y así todos pueden saber cómo nos quedó. ¿Lo probamos? Sí. Aquí tengo un platito para ti. Un platito nada más. Sí, porque vamos a probar. Y uno para mí. Ven. Yo lo que quiero es que tú me eches. Sí, pues ven mi amor. Aquí está. Aquí está. Ven. Y probamos. Porque cuando probamos con los nutrientes nos vamos. Sí, exactamente. Aquí va. Pero ya vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Qué rico se ve. Mmm. 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 Esto está de elefante. Mmm. Y a cualquiera que se levante. Muy rica. Pruébalo. Y verá. Así que ya ustedes saben, suscríbanse a nuestro canal para seguir haciendo recetas fáciles como esta. Y nos vemos la próxima vez. Bye. Mi amor ¡Eh! Ok.